bienvenidos al canal especializado en videovigilancia cámaras de seguridad mi nombre es Héctor en esta ocasión voy a compartir un vídeo sobre las grabaciones exactamente de qué se trata es como personalizar cada uno de los canales el objetivo es que tienes una cámara de canal 1 el canal 2 al canal 3 etcétera y deseas es personalizar cuando graba a qué es lo que voy a indicar por ejemplo el tamaño del archivo de qué tamaño es el archivo con respecto al tiempo si graba si hay movimiento si es normal que quieres por ejemplo en la noche solamente que te grave con movimiento no verdad o quieres que te grave constantemente y qué colores son lo que tú tienes que tomar en cuenta cuando haces una reproducción cuando tú quieres ver los vídeos hacia atrás en donde lo encuentro tanto reproducir como respaldo ya tenemos otros vídeos espero que ustedes los hayan visto en grabación prácticamente está formado de tres etapas la primero es el número de canal aquí actuando el eclipse en este list box puedes tener 1 2 3 4 5 canales las cámaras que tú tienes el largo el tiempo por default va a 60 esto quiere decir que cuando tú haces un backup o un respaldo los archivos que te salen son de una hora aquí lo puedes disminuir a 30 a 15 lo máximo que puedes es almacenar tener archivos de 120 minutos 5 pre grabación significa que si está con detección de movimiento él te va a mostrar 5 segundos antes de que existe el movimiento redundancia es muy útil y clave para que cuando tú personalices un canal tienes que colocar redundancia para que para que cuando se llene el disco duro se sobre escriba con respecto al último día tenemos la segunda etapa que es el modo tienes horario manual stop y tienes el área de trabajo que viene a ser los horarios o los periodos cuando estemos en horario nosotros vamos a poder definir si es normal detección o alarma cuando tengamos es manual significa que él va a grabar constantemente constantemente y stop es que si tú necesitas hacer una pausa en una o varias cámaras por ejemplo tienes una reunión y no quieres grabar te vas enfocas el canal por ejemplo canal 4 o canal 5 y le pones esto significa que él va a parar de grabar va a ser un stop un alto no va a grabar y tú después lo puedes activar como manual o con el horario veamos un poco más en detalle por ejemplo yo tengo horario ya habíamos dicho que en horario puedes poner diferentes periodos por ejemplo tú quieres decir en este esta lámina yo tengo que las 24 horas grabando normal que significa significa que primero cuando tú haces ya una reproducir una reproducción va a estar de color verde significa que ha grabado constantemente cada minuto cada segundo ha estado grabando pero también puedes hacer los unos horarios que quiero decir con los horarios por ejemplo tú le dices de 0 horas a 6 de la mañana le pones que es detección de movimiento ya vamos a ver esta parte y desde 6 de la mañana a las 21 horas o las 20 horas te grabé normal y vas haciendo tus propios horarios vas haciendo tu propio horario baja personalizando cada uno de los canales con respecto a detección yo tengo horario modo de grabación viene a ser horario y le pongo como detección que quiere decir que me va a mostrar va a ir grabando yo voy a poder identificar dentro de mi reproducción la verdad que es de color rojo cuando es rojo significa que él está grabando con detección pero algo muy importante y clave que tienes que saber que no solamente tienes poner detección si no tienes que darle la característica a cada una de las cámaras yo sé que la cámara 1 me estoy poniendo horario y le estoy poniendo que me trabaje con detección él detecta pero que hace graba mando un mail hace un pitido te sale un cuadro de mensaje si me explico entonces donde tú le encuentras eso te baja alarmas detección de movimiento y aquí está donde debe de darle más detalles tú le estás diciendo que el modo de grabación va a ser de una forma horario y le estás poniendo ahí como detección está muy bien él sabe que estás activando en ese periodo de tiempo tiempo la el modo detección pero qué hace con el vídeo como te notifica a ti a eso es lo que está diciendo te te va alarmas movimiento y yo le estoy diciendo tienes que activar este check box canal 1 sensibilidad medio alto o bajo aquí inclusive tú le puedes indicar qué zona quieres que solamente haga la detección de movimiento por ejemplo la puerta una ventana y que hace aquí le estoy diciendo grábame en el canal 1 porque puede ser que tú necesites en un área varias cámaras tengas entonces una detecta el movimiento y quieres que grabe o grabe en 34 cámaras entonces aquí tú le pones y me indica qué cámaras deseas grabar inclusive te puede salir un mensaje puede hacer un pitido enviar un mail indicando qué es lo que ha sucedido esto es por ejemplo si tuvieras una una carita con los guardias no verdad en una empresa se activa por ejemplo una cámara de la bodega de detección de movimiento manda la alarma aparte de que graba por ejemplo la cámara que está dentro de la bodega fuera de la bodega no verdad o en el parqueo para ver esas tres áreas al mismo tiempo grabando puedes también es notificar a través de un una ventana bien la otra que es horario y alarma muchos grabadores sobre todo los demás avanzados te permite alarmas qué significa alarmas que tú puedes enlazarlo con un sensor de movimiento puedes es también hacer sonar una sirena y sucesivamente o puedes hacer detección y alarmas como les comenté cuando tienes la opción stop significa que vas a paralizar vas a detener la grabación por ejemplo de la cámara 1 de la cámara 2 y se va a activar cuando ya cambies por ejemplo manual manual graba constantemente tienes que activar esto y esto estas dos opciones espero que les parezca interesante este pequeño vídeo tutorial muchas veces uno hace sin hacer un análisis detallado entonces les comparto este es un canal especializado en cámaras solamente de vídeo vigilancia los diferentes modos de poder es grabar de grabación recuerden que tenemos horario manual stop haciendo un resumen con el horario va a ser de color verde no verdad y vas a poder tener normal detección y alarmas horario normal te va a ser verde que es igual que haber puesto manual manual va a ser de color amarillo pero te va a grabar constantemente sin parar detección haciendo un resumen es aquel que va a ser de color rojo cuando éste a veas en la en las reproducciones en la línea del tiempo va a ser de color rojo y pues tienes que personalizar aparte de poner el visto aquí tienes que ir alarma detección de movimiento pérdida de vídeo etcétera para que puedas es hacer uso de esa opción y esto es para detener la grabación detener las grabaciones algunas veces en algunas empresas qué es lo que sucede que no graba entonces qué es lo que sucede que viene alguna persona y para hacer alguna fechoría o hacer algo malo detiene pone stop tú cuando vas a ver la imagen no no está grabando no está grabando y uno no sabe qué es lo que ha hecho la persona para no grabar uno piensa que es el disco duro que está dañado y hay que ir al firmware y ver si está activo o no activo la opción de esto espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial manual graba constantemente aquí les dejo mi número de mi celular estoy en ecuador me puedes escribir por el whatsapp si está en mi alcance alguna consulta o duda con gusto te podré es colaborar también les comparto mi sitio web que les dejo en el mensaje de youtube donde hay muchos programas herramientas utilidades que les puede hacer útil espero que les haya gustado este pequeño vídeo si te gustó dale me gusta y gracias